Frenemos el virus. Quédate en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los SRT, trabajando de manera colaborativa aquí y en nuestras casas, te acompaña en esta cuarentena. Ahora te acercamos toda la información que tenés que saber a esta hora. Indagarán hoy al ciclista de Río Cuarto que se filmó violando la cuarentena y burlándose de los controles. Permanece detenido e imputado de los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad y atentado a la salud pública. Continúa paralizado el servicio de transporte interurbano en el territorio provincial. A esto se le suma el estado de alerta decretado por UTA Transporte Urbano que nuclea al transporte de la ciudad. Por su parte, los empresarios del sector reclamaron asistencia al gobierno para poder paliar la crisis. El titular de FATAP, Marcelo Jace, pidió acompañamiento económico para cubrir parte de los salarios de los choferes. Se reúne esta tarde la unidad de coordinación que evaluará el futuro de la cuarentena en Argentina. El encuentro se desarrolla encabezado por el jefe de gabinete y con la participación de los ministros centrales del gobierno nacional. Se sumaron tres personas más a quienes murieron por coronavirus en las últimas horas en el país. Lo informaron desde el Ministerio de Salud, quienes precisaron que desde esta manera ya son más de 100 las víctimas fatales por la enfermedad. Decretaron el uso obligatorio de máscaras faciales en La Plata y se siguen sumando ciudades a la prevención. La capital de la provincia de Buenos Aires posee más de 700.000 habitantes, por lo que el Intendente Julio Garro decidió extremar medidas. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en unos minutos con más información desde la redacción multiplataforma de los CSRT. ¡Gracias!